La Voz de Jesús presenta Soy Monseñor Roberto Zipol del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús que lleva la Palabra de Dios a los corazones Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús Nuestro tema de hoy Paz y bien hermanos, gloria a Dios de nuevo juntos A mí me encanta la riqueza de la Palabra de Dios Pasearme por el Antiguo Testamento y descubrir tantos relatos que están llenos de una sabiduría maravillosa porque no solamente es una sabiduría humana sino que es una sabiduría que viene del cielo Así que los invito hoy a que abran su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, al inicio Y dice así, vamos a leerlo primero para explicarlo después Cierto día La viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver el liceo y le dijo Mi esposo quien te servía ha muerto Y tú sabes cuánto él temía y servía al Señor Pero ahora ha venido el acreedor Y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos y son dos ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó el liceo Dime qué tienes en tu casa Contestó No tengo nada Solamente un frasco de aceite de oliva Entonces le dijo el liceo Pidiera a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Vierte las jarras de aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen pondrás cada frasco a un lado Entonces ella hizo lo que le indicó Los hijos le traían jarras y ella las llenaba hasta arriba una tras otra Pronto todas las jarras estaban completamente llenas Tráeme otra jarra Le dijo a uno de los muchachos Él le dijo Ya no hay más mamá Al instante se acabó el aceite de oliva Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo Ahora vende el aceite de oliva y paga las deudas Tú y tus hijos y vivan de lo que les sobre Palabra del Señor Gloria a ti Jesús Maravilloso Que nos enseñas tanto Bueno vamos a entrar en esta historia a ver que nos enseña hoy con ella el Espíritu Santo En primer lugar que hay hombres de Dios Es bueno cuando uno está atosigado escuchar a los hombres de Dios Yo soy un hombre de Dios y por eso les hablo Palabras de Dios Todos debemos acudir a eso porque dice también la Biblia En la boca del sacerdote se busca la sabiduría No solamente los sacerdotes las religiosas y los laicos que predicamos Pero siempre fíjense que seamos gente fiel al Santo Padre Francisco en este momento o como se llama el Papa Cuando critican al Papa cuando rompen con el Papa cuando no están con el Papa tenga cuidado tenga cuidado Puede ser que enseñen algo bueno pero la fuente no está clara En la humildad y la sujeción a la Iglesia está el poder de una buena y pura predicación como la que yo de corazón quiero darles con toda mi alma Entonces es bueno acudir al hombre de Dios y pedirle oración pedirle consejo cuando la cosa se pone chiquita Fíjate, esta mujer pobrecita quedó viuda ya era bastante desgracia pero encima el marido había dejado deudas y llegaron del tribunal a decirle a la mujer en aquellos tiempos era así La única forma de pagar estas deudas es que nos llevemos a los dos muchachos y los vendamos como esclavos para pagar la deuda Qué desesperación para esa madre ver que sus hijos iban a ser condenados a la esclavitud y que ella no tenía otra salida y una vez que los muchachos se fueran de esclavos ¿Qué le esperaba a ella? La indigencia En una situación realmente desesperada y yo te quiero decir una cosa en la Biblia no hay ningún sitio donde se nos asegure que no caeremos a veces en situaciones realmente desesperadas y hay gente que cuando está en una situación realmente desesperada se hunde en el desánimo se hunde en la depresión y deja de buscar salida nunca dejes de buscar salidas nunca te hundas en el desánimo y pienses esto ya no tiene solución todo tiene solución con Dios entonces esta mujer se levantó y fue donde el hombre de Dios y expuso su necesidad ella al mismo tiempo que se la exponía al hombre de Dios se la exponía al mismo Señor ¿Cuánta gente? Yo le digo al Señor cuando rezo cuando me llaman a mí sin saber están diciendo tu nombre Jesús cuando vienen a decirme padre tengo cáncer mi hijo tiene manifestaciones extrañas de cosas paranormales no tengo a dónde irme y me sacan de mi casa me lo vienen a decir a mí porque soy el hombre de Dios pero se lo están diciendo a Dios cuando tú le cuentas tus cuitas tus problemas a la Virgen María realmente se las estás contando a Dios que escucha o se las cuentas a San Antonio o a San José o a Conchita a nuestra madre se las estás contando al Señor pues la mujer fue y expuso en detalle toda su situación y el hombre de Dios se hace una pregunta ¿Cómo puedo yo ayudarte? un buen hombre de Dios y sé que me están escuchando muchas mujeres de Dios y muchos hombres de Dios no desatiende una necesidad y se pregunta ¿En qué puedo yo ayudar? Eliseo entró en su corazón y se preguntó ¿En qué puedo yo ayudarte? y le hizo una pregunta que es lo fundamental de esta enseñanza ¿Qué tienes en tu casa? ahí te está hablando Dios hoy a través de mí ¿Con qué recursos tienes tú para echar para adelante? Estamos pasando en el mundo entero y en concreto en mi tierra también un periodo de pandemia de cuarentena de falta de trabajo de disolución económica y mucha gente que está realmente enredada ¿Qué tienes en tu casa? Miren una de las cosas que en mi corazón a mí más me enternecen y me duelen y por eso yo quiero tanto a mi mamá y a mis hermanas porque hicieron el sacrificio de dejarme ir al seminario cuando yo era el único varón bueno un pichón de 16 años pero el hombre de la casa y me dejaron ir al seminario a Colombia y a España durante 7 años con toda la generosidad del mundo y nunca nunca dieron motivo para que yo pensara en devolverme por ellas pero después de que ya yo era sacerdote un día me enteré que estando mi mamá ya viviendo sola con una de mis hermanas hubo un día en que en la casa no había que comer en la noche había mi mamá mi hermana y no había que comer entonces hicieron lo mismo que dijo Eliseo ¿con qué contamos? y empezaron a buscar los centavitos esos que uno tira en las jarras en las tinajas de la casa cuando uno en la cocina ¿verdad? queda un sueldito y lo tiras allí y con eso recogieron hicieron un mercadito esa tarde que me dicen que les rindió bastante ¿qué tienes? aunque sea poquito no se me puede olvidar cuando yo era muy joven que andaba con otros carismáticos antes de entrar al seminario nos fuimos al apartamento de soltero aquí en Valencia de un líder nuestro Tony y estaba Gori y estaba yo éramos tres hombres fuertes grandes que íbamos a pasar el día en oración allí pasamos toda la mañana orando y al mediodía nos pegó el hambre y habíamos ayunado toda la mañana y cuando vamos a comer lo que había era una cuarta parte de un paquete de espagueti y una latita pequeña de salsa yo no me puedo olvidar de que eso lo bendijimos oramos sobre eso lo cocinamos y salieron tres platos abundantes no sé cómo creció esa pasta Dios con lo poquito hace mucho miren esto tendré mucha masa todavía pero soy un poquito de personas y yo me admiro con lo que Dios hace a través de la evangelización porque todo lo hace él entonces le dijo ¿qué tienes tú en tu casa? dijo una botella de aceite de oliva seguro creo yo que al esposo algún día en el trabajo cuando estaba vivo o a ella misma le dieron de obsequio esa botella de aceite de oliva fino y ella dijo bueno esto lo gastaremos cuando repiquen duro vamos a guardarlo todos yo tengo una botella de champaña aquí esta es mi casa en esa nevera que tengo enfrente esa botella de champaña yo creo que ya tiene como 8 años la estoy guardando por una ocasión muy especial que yo sé cuál es algún día la abriré todos tenemos algo así una prenda de ropa una colonia que solo nos echamos cuando repican duro en momentos muy especiales y yo creo que esa botella de aceite de oliva que se salvó de la venta de los muebles se salvó de la venta de las decoraciones de la casa se salvó de la venta de la ropa en un garaje en una venta de garaje era lo único que quedaba a lo mejor rememoraba hermosos recuerdos y por eso se había salvado la botellita de aceite de oliva así la vamos a llevar y entonces en ese tiempo del liceo estamos hablando de casi la prehistoria no había mucho frasco no había mucha jarra no había muchas cosas era algo difícil de conseguir pero el liceo le dice bueno vaya a buscar todos los frascos prestados que pueda pida prestado por un tiempo todas las ollas frascos todo recipiente que pueda y cuando esté en la casa cierra la puerta y echa el aceite de oliva en la jarra la propuesta del liceo era una propuesta como loca no le parece si yo pongo 30 jarras y le vacío la botella de aceite de oliva a lo mejor lleno es media jarra nada más que es eso que me propone Dios a veces Dios nos pide cosas que como que no tienen ni pies ni cabeza pero si Dios se lo pide hágalo si Dios le pide a usted que perdone que comparta que ofrende algo usted si lo siente en su corazón y está seguro y se lo dice el hombre de Dios zúmbese y esta mujer pidió todas las jarras posibles prestadas se metió en el cuarto con sus hijos cerró la puerta para que nadie viera porque los milagros Dios los hace en los secretos los hace en los secretos y allí comenzó el milagro esa botella nunca se acababa y le pasaban las jarras a los hijos ella las iba llenando me imagino que estaban cantándole al Señor adorando al Señor alabando al Señor orando en lenguas no sé que estarían haciendo mientras sucedía un milagro tan grande a sus ojos un milagro tan grande como el que ocurrió cuando Jesucristo que tenía solamente cinco panes y dos peces que daban para más o menos trece chaguarmas trece sándwiches árabes para ir los apóstoles hizo lo mismo que hizo esta mujer pero no con la puerta cerrada sino a la luz del sol y sabemos muy bien que Jesucristo con tan poquita comida con cinco sándwiches árabes que salían de allí prácticamente fue capaz de alimentar cinco mil hombres y recoger doce cestas aleluya como actúa Dios cuando uno sigue sus instrucciones como actúa Dios cuando uno sigue su inspiración entonces la mujer al final sus últimas palabras del milagro fueron pásame otra jarra y ya no hay más mamá y en eso la botellita se terminó de vaciar ¿qué le quedó a la mujer? un inmenso tesoro el aceite de oliva siempre ha sido abundante entonces ella le va a contar a Eliseo antes de hacer cualquier cosa vuelve al hombre de Dios y me gusta lo que él le dice ahora con eso véndelo primero conviértelo en dinero lo que Dios te ha dado conviértelo en dinero primero paga tus deudas paga tus deudas y con lo que te quede vives tú y viven tus hijos solución total pero lo que pasa es esto Dios le dio la solución pero es muy importante la instrucción que le da después de la solución porque muchísima gente cuando Dios los bendice agarran la plata y primero dicen bueno un crucero me merezco un crucero con todo el estrés que he tenido y voy a comprarme una ropita de marca y voy a comprar algunas cosas importadas para darnos unos gustos y si después nos alcanza pagamos la deuda y como quedan al final igual que al principio ¿ves? primero la obligación y después el disfrute hay que poner un orden en nuestros gastos tal vez esta familia llegó a la miseria porque era así y reflexiona tú ¿seré yo así también con los dones que Dios me da? que los mal barato está bien no voy a decir yo que está malo gozar un poquito y si uno ve que su finanza está muy bien y puede hacer un crucero hágalo no me invite porque a mí no me gustan esas cosas yo si digo que usted está muy bien económicamente y quiere ir a un restaurante a comerse una langosta vaya y cómasela porque está bien dese un gustico eso no es pecado pero que usted ponga el disfrute por encima de las necesidades eso es un error muy caribeño por eso es que nosotros duramente salimos para adelante en cambio vemos en otras culturas que siguen la enseñanza de Dios primero salen de todos sus problemas sus obligaciones su salud cubren todo y después a vivir y si queda algo pues a gozar pero no invertir eso cubrir necesidades vivir y después gozar no gozar primero y después las necesidades sin cubrir y no tenemos de que vivir total que aquí vemos como Dios intervino en la economía de esta mujer y que podemos sacar como lecciones primero escuchar y seguir a personas que son verdaderos líderes de Dios pidamosle a Dios que nos dé verdaderos líderes que nos conduzcan en la verdad segundo con lo que tenemos vamos como decimos en Venezuela a sacarle el juguito a eso que tenemos vamos a darnos con furia y veremos como Dios multiplica y le da fruto otra cosa los milagros ocurren a puertas cerradas ¿por qué? por aquel que nos dijo cuando tú vayas a orar cierra la puerta y habla con tu padre que está en los secretos y tu padre que está en los secretos te escuchará después incorpora a tu familia en las soluciones fíjate que los dos hijos que iban a ser llevados de esclavos son los que le tienen que pasar las jarras a la mamá ¿qué le cuesta a una mamá agarrar la jarra pero le dijo no usted me pasa la jarra implique a su familia en la vida no tenga mantenidos en la casa claro el viejito de 92 años ese no es un mantenido eso es un anciano ¿verdad? y el bebé es un bebé pero yo recuerdo que a los 6 años no me llevaron al trabajo infantil eso sería un crimen pero mi papá me decía venga los sábados ayúdame en la bomba y yo limpiaba los tableros de los carros y me parecían inmensos los tableros ahora me parecen tan chiquitos pero es que yo era un niño ahora al terminar el día papá me daba unos bolívares para mi bolsillo que eran de plata en ese tiempo yo soy del siglo pasado soy un anciano ya sexagenario y aquello para mí era un tesoro porque era mi primera plata que yo me ganaba eso hay que enseñárselo a los hijos no tenga mantenidos en la casa siempre se puede pintar una pared siempre se puede barrer un patio siempre se pueden recoger unas hojas siempre se puede sacar el perro hacer sus necesidades y le dice al hijo aquí esa es su labor y usted me la cumple si usted cría a los hijos como unos mantenidos los va a tener hasta los 80 años metidos en la casa con sus 3 mujeres y sus 40 hijos para que usted los mantenga los hijos no eran mantenidos aprendieron a colaborar en la solución después cuando tiene el milagro en la mano no hace lo que le da la gana sino que sigue la instrucción de Dios como termina la historia en que la mujer fundó Aceites Eliseo vendió Aceites toda su vida y con lo que le quedó hizo alguna empresita para vivir tranquila con sus hijos esta enseñanza lo más fundamental que tiene es que cuando el afligido invoca al Señor él lo escucha y lo salva de sus angustias así dice un salmo así que yo sé que estoy hablando contigo que estás enfermo que no tienes dinero que no te alcanza la plata que estás en problemas que ves tus ingresos bajando que no tienes con qué pagar la renta el Señor te dice que tienes por ahí vamos a trabajar con eso a mí me gusta que Dios no es mi bella genio que va a ser así todo arreglado sino que te dice vamos a arreglarlo tú pones lo poco que tienes tú pones lo poco que puedes y yo pongo mi omnipotencia pues yo me di cuenta hace mucho tiempo que Dios no quiere ser mi jefe ni quiere ser mi protector proveedor sino que quiere ser mi socio tremendo socio un socio que te da seguridad de éxito que te acompaña siempre y entonces Dios quiere ser tu socio en la búsqueda de la solución de tus problemas vamos a orar querido Jesús te pedimos la sabiduría de guardar este texto en nuestro corazón para que en aquellos momentos económicos de salud de afectividad de vida espiritual que nos sintamos en la carra plana que nos sintamos arruinados y que los acreedores vengan a acosarnos no nos amedrentemos sino que escuchemos tu palabra que nos das por la boca de los hombres tuyos Señor de los hombres de Dios y con lo poco que tengamos Señor con las fuerzas que nos queden construyamos la solución ayúdanos a trabajar en todo eso siempre como familia en comunidad porque tú no quieres que andemos solos por la vida y concédenos Señor cuando recibamos el don de tus milagros usarlos bien con la victoria de la caridad sobre nuestras apetencias egoístas te pedimos que esta palabra se haga vida en nosotros cada vez que lo necesitemos y que se quede guardada en nuestra alma como decía el Rey David guardé tus palabras en mi corazón para no desobedecerte nunca y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la Virgen de Guadalupe les manda decir a cada uno en particular no se preocupen tanto no estoy yo aquí que soy su madre un abrazo para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén